Buenos días, tenemos ya la cuarta dosis para todos aquellos que hayan cumplido el intervalo de cuatro meses. Siempre hablamos de personas mayores de 12 años en adelante. Pueden concurrir este próximo jueves de 17 a 20 horas al polideportivo, donde se realizará la jornada. En líneas generales estamos haciendo las jornadas todos los jueves por la tarde. Son abiertas al público. Invitamos también a toda aquella persona que no haya completado el esquema primario o que necesite su tercera dosis. Y en el caso de los pequeños, entre 3 y 12 años, y en especial los que recientemente han cumplido los tres años, los invitamos también a hacer la segunda dosis. Para esto no hay que inscribirse, ¿no? ¿Es por orden de llegada? Es por orden de llegada, es una vacunación abierta. Algunas personas están recibiendo todavía las notificaciones por haber cumplido el periodo de los cuatro meses, pero no a todos les llegan. Así que todo el que tenga constancia de que cumplió este tiempo de intervalo puede concurrir. Y si tiene alguna duda puede dirigirse al vacunatorio también y consultar telefónicamente o presencialmente por la fecha en la que puede recibirla. Bien. ¿La cuarta dosis es para todos? Para todo aquel mayor de 12 años. ¿Sí? Con movilidad, digamos, incluye todo. Para todos. En esta oportunidad, la nueva indicación es para todos. Todo aquel que quiera vacunarse a partir de los 12 años puede hacerlo. Hay mucha gente, como dijo usted, ¿no? No completó el esquema y quiere ya la cuarta dosis por miedo al frío, porque se retomaron algunos contagios. ¿Qué pasa ahí para completar la tercera dosis? Hay algunos que quedaron en la segunda. Para llegar a la tercera y después de la tercera y la cuarta, ¿cuánto tiene que esperar? Bueno, siempre hay que respetar los intervalos que la vacuna merita. Depende del esquema, pero en general hablamos de cuatro meses entre una y la otra. Y en especial, en especial, aquellos viajeros que necesiten la cuarta dosis pueden también consultar en el vacunatorio porque en ese caso el intervalo se acorta. Todas aquellas personas que no podían viajar por no tener las vacunas que les solicitaban en el país de destino, pueden hoy vacunarse con Pfizer en el vacunatorio. Por supuesto, previa consulta. Llamen por teléfono al 4057530 y las vacunadoras los van a orientar en cualquier duda puntual. O sea, la generalidad es esta. Cada vacuna requiere de un intervalo de cuatro meses. Hoy esperamos a mucha gente para hacerse la cuarta dosis. En este momento sería el jueves, ¿no? Aclaro por las dudas. Estamos esperando que la gente venga a hacerse la cuarta dosis, pero sin duda que hay esquemas incompletos o necesidades puntuales como la del viajero. Entonces, concurrir este jueves a partir de las 17 horas y hasta las 20, siempre es importante que sepan que son multidosis. Por ahí en el último minuto de la vacunación puede suceder que no haya una ampolla nueva abierta. En eso les pedimos siempre paciencia, porque al ser multidosis necesitamos tener a todas las personas, completar el uso de esta ampolla, ¿se entiende? Entonces, bueno, pedirles, como siempre, la paciencia, la colaboración, que concurran. Es una fuerte indicación esta cuarta dosis, que es voluntaria, pero es una fuerte indicación. Estamos en un momento epidemiológico desde el COVID muy bueno para nuestro país, para nuestra ciudad. Los casos son muy pocos, pero seguimos recomendando el testeo y la vacunación. Ahora, ¿nunca se completa el esquema? Porque uno dice completar el esquema, pero ¿cuándo se va a completar? Bueno, eso es un misterio para todos. Entonces, esperemos que esta sea la cuarta dosis y que la situación epidemiológica disponga que este virus se normalice entre el resto. De hecho, que estamos viendo muchísimos casos de infecciones respiratorias causadas por todos los virus posibles, que son los esperados en esta época, que a diferencia de estos dos últimos años, donde nos cuidamos tanto, hoy están presentes los contagios y, bueno, esto genera por ahí la duda. Lo bueno es que podemos ver la ocupación de camas y que no hay pacientes complicados hoy por COVID. Entonces, bueno, desde ese lugar es muy esperanzador y hoy lo que tenemos que seguir es testeando para hacer diagnósticos diferenciales de virus y vacunándonos para protegernos. ¿Y qué horas jornadas de testeo, días, horario, lugar? Las jornadas de testeo se realizan de lunes a viernes, de 8 a 10, por el patio del hospital, en la segunda puerta, donde están los consultorios febriles. Puede venir quien lo necesite. Hoy los esquemas de aislamiento son cortos. Sí, no hay aislamientos de contactos estrechos y demás. ¿Hay casos activos en DESA? Hay casos activos, hay cuatro casos activos hoy. Bueno, de acá a un rato sabremos si hay algún otro. Uno, por ejemplo, vinculado a una persona que viajó por salud a otra ciudad y a una institución médica. Entonces, por ahí el riesgo está, hay que cuidarse un poquito. No estamos para nada en épocas complicadas por el COVID, pero bueno, todavía no salimos del riesgo de que venga otra cepa, otra variante, y bueno, que aumenten los contagios, sobre todo por la época del año. Estamos en época de frío y las infecciones respiratorias naturalmente aumentan. Bueno, en menos de dos años, ya estamos hablando de la cuarta dosis. Digo, y escuchar a la Ministra de Salud de la Nación decir que cuando esto se normalice no vamos a tener, vamos a tener una sola vacuna al año contra el coronavirus. Digo, no sé si usted puede opinar sobre esto, puede decir algo, sí o no, pero ¿cuatro veces vacunarse en menos de dos años? Por supuesto que es discutible, esperamos tanto la primera dosis, después la segunda, y hablar ahora de una cuarta y que esté disponible para todo el mundo. Hemos cambiado la mirada de la situación, hemos cambiado el accionar también, nos hemos adaptado cada día a situaciones, circunstancias e indicaciones nuevas. La idea es que este virus naturalmente se transforme en un virus como los de la gripe. De hecho, que la gripe es de riesgo para el paciente de riesgo, entonces con el COVID va a pasar eso, nos vacunaremos una vez al año, solamente los de riesgo. Esto forma parte de la biología o la evolución natural de un virus. Ojalá sea así y la verdad que sí, hablar de cuatro dosis de vacunas para el mismo virus, creo que no hay precedentes de esto en la historia. Vamos por este camino y posiblemente esta sea la última. ¿En cuanto a la gripe hay muchos casos que llegan al hospital? Hay casos de resfríos, gripes, muchísimos. De hecho, que se anticiparon este año. En marzo teníamos muchísimas infecciones respiratorias que no son esperadas. Siempre les hablamos de lo que es esperado en un determinado momento del año. No eran virus para el mes de marzo, sin embargo, por cuestiones climáticas y demás, se anticipó y hemos visto cantidad de cuadros respiratorios. En general, leves, moderados, algún que otro un poco más complicado. Pero hasta hoy nadie ha ido a una terapia ni por COVID ni por otro virus en nuestra localidad, al menos. Pero siempre tener en cuenta esto del paciente de riesgo, que son en general los adultos mayores. Y a ellos sí, una gripe A o un COVID les pueden hacer daño. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias. Gracias.